Hoy el tema es el medio ambiente, es la bolsa de plástico y esto de eso. Entonces como en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y con este tema el proyecto de ley que se está entrando al Parlamento en este momento, dar o bastar desde el Parlamento viendo a ver qué pasa con eso en instantes nada más. Pero mientras tanto, les estamos consultando por las redes sociales a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, a todos. ¿Les parece bien que cobren la bolsa de plástico? Y en ese contexto, ¿cuánto invierten por el medio ambiente? ¿Mucho, poco o nada? Te digo que la encuesta, ya te voy tirando, ya te voy tirando que el 78% dice que no. ¿En qué vía eso? Claro, ¿quién va a querer pagar algún peso más por algo en esta época? ¿En qué vía, Adri? Esto es en Twitter. En Facebook, en Twitter. Twitter, en Twitter es... Twitter, no, perdón, 67 en Twitter. Bien, buenísimo. Bueno, recordémosles a todos que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, un día que en la década del 70 puso Naciones Unidas como para poder concientizar al respecto. Y ahora se está discutiendo una ley del uso sustentable de las bolsas plásticas. Esto es en el Parlamento. Es un proyecto que entró por el Poder Ejecutivo, estuvo en Senado, estuvo en la comisión de este tema. Y el diputado nacionalista José Arocena trata de postergar que se apruebe la ley porque considera que hay solo una empresa en el país que sería capaz de poder hacer estas bolsas plásticas que sean biodegradables y compostables. Es decir, que la bolsa se pueda degradar y que con ella se pueda hacer compost. Es como una doble condición la que se le pide a la bolsa y eso no hay empresas, o sea, hay una sola que podría hacer. Supuestamente, si esa doble condición en realidad era biodegradable o compostable, pero fue la Dirección Nacional de Medio Ambiente la que pidió que se pusieran ambas condiciones. Yo conozco solo un supermercado que usa, que hace biodegradable, pero no sé si compostable. Uno solo. Sí. Uno solo. Ustedes saben que la ley prohíbe la fabricación, importación, distribución, venta y entrega a cualquier título de las bolsas plásticas que, como bien dijo Inés, que no sean compostables y biodegradables. Y además le da un poder al poder, le faculta al poder ejecutivo, mejor dicho, establecer la obligación de cobrar, fijar un precio mínimo y la forma en que lo va a facturar el tema este de las bolsas plásticas autorizadas. Por eso estábamos con el tema de que se le va a trasladar a quien. Al consumidor. Porque cuando hace un surtido, fíjense ustedes que utiliza entre 3 y 7 bolsas, lo que podría traducirse en un promedio de entre 360 y 400 bolsas al año. O sea, que se incorporan cada año 1.200 millones de bolsas plásticas y 80 millones de unidades corresponden a las bolsas camisetas. ¿Cuántas las camisetas tenemos acá? ¿Cuáles son las camisetas? Son estas, son estas, bolsas camisetas. ¿Ves que parece una camisetita? Ah, parece una musculosa. Por eso. Ah, pero ¿te puede disfrazar para una fiesta con esa chiquitita? No, no. Yo con esto es un vestido de fiesta para mí, te diría. Este es un vestido de fiesta de Suárez para mí. Bueno, pero recién decíamos que en el Parlamento se está viendo este tema en este momento. Y entonces tenemos a nuestro querido Daro allí mismo para ver qué pasa con esta ley de sacar las bolsas plásticas. Daro, ¿dónde andás? ¿Cómo estás? Chicas, buenas tardes. Sí, estamos en el Parlamento. Estamos en la Cámara de Senadores. Como ven, un hermoso lugar. Feliz Día del Medio Ambiente para ustedes también, chicas. Feliz Día. Feliz Día. Y bueno, como estaban hablando, se está llevando adelante... Claro, feliz Día. Si no es feliz, ¿qué va a ser? Tiene que ser feliz. Se está llevando adelante la discusión previa a... Bueno, en el caso de que se acepte y que la Cámara de Diputados termine promulgando la ley, que habilita no solamente al cobro de bolsas, sino que también al uso de las bolsas de plástico y a la composición de esas bolsas. Como ustedes bien hablaban, son tres detalles no menores. Pero vamos rapidito porque tenemos a Alejandro Nario, el director de Medio Ambiente, el director nacional de Medio Ambiente. Bienvenido, Alejandro, otra vez a Despertinas. ¿Cómo estás? Una vez, ¿no? Bueno, son las órdenes como siempre, salieron solas, así que está mucho mejor la cosa. Totalmente. ¿Qué novedades tenés así ahora, boca de jarro, de lo que está pasando adentro? No, bueno, nosotros vinimos hoy temprano a explicar algunas de las dudas de eso, que no era cierto que fuera un solo proveedor. Hay nueve proveedores en todo el mundo. La normativa que se va a aplicar es la normativa de la Unión Europea, o sea, no inventamos nada. El Lato es quien tiene la capacidad de certificación. O sea, que en realidad el país tiene capacidades como para poder llevar adelante esto. Y bueno, despejadas esas dudas que tenía la propia Cámara de Industria, hoy en algún medio creo que Matutino expresó que las industrias locales pueden hacerlo, porque simplemente hacer un cambio de materia prima con unos ajustes menores pueden fabricar. O sea, no están dadas las condiciones para que haya un monopolio, sino que todo lo contrario. Entonces, bueno, despejadas esas dudas, según entiendo, los diputados están avanzando en eso y la ley va a ser aprobada y no van a haber mayores inconvenientes. Son cuatro y poquito de la tarde ahora. ¿A qué hora pensás que puede estar resuelto el tema? Ah, no sé, son poderes independientes por ahora. Pero bueno, lo otro que hoy tuvimos en la esplanada, con el intendente, con la ministra, más de 5.000 personas fueron a llevar sus bolsas. Y bueno, más allá de lo legislativo, también importa lo cultural, lo que la gente hace, lo que la gente cambia, y no se precisa una ley para dejar de usar la bolsa y usar la chismosa. Y bueno, hoy mucha gente apostó a usar chismosa, llevaron sus bolsas de plástico y se llevaron una bolsa reutilizable, que fue... La verdad que no esperábamos tanta gente. Y que demuestra, y que creo también eso en cierta manera influye sobre los parlamentarios, la importancia que tiene este tema para la sociedad. El plástico es una pandemia, son 8 millones de toneladas al año que se tiran. Y bueno, Uruguay tiene que avanzar decididamente en ese sentido. Alejandro, muchas gracias por estos minutitos. Pero tenemos como bien, estuvimos también con el director nacional de Medio Ambiente, vamos a hablar con el diputado por Florida del Partido Nacional, José Arocena. Bienvenido también a Las Pertinas. ¿Usted es la primera vez que está? Sí, sí, no soy tan famoso como Alejandro, que bueno, la parte lo respetamos mucho. Arocena, ¿usted está a favor o en contra de este proyecto de ley? ¿Total o parcialmente? A ver, vamos a entendernos. La comisión en pleno y quien habla ha sido nuestro sentir este proyecto de ley. ¿De acuerdo? Es una caída. El director de la INAMA, que está dos pasos atrás nuestro, así lo sabe y ha sido nuestro sentir de toda la comisión desde que el senador Pedro Berraderri hizo un proyecto similar o igual a este, de que lo tomó el Poder Ejecutivo, de que se votó en el Senado, de que vino a la Cámara de Diputados. Nosotros lo votamos, se votó por unanimidad, es una, por decirlo de alguna forma muy clara, el espíritu de la Comisión de Vivienda este proyecto de ley. Después de votado, uno también tiene que asumir sus dudas, cuando estamos a tiempo de corregirlas, surgieron realidades no previstas, que el tiempo es ahora para cambiarlas, sino después que está votada la ley, que modificar una ley ya votada, más complejo. ¿Cuáles son sus dudas? Entonces, bueno, era acerca del uso de los plásticos, básicamente hoy, en este momento, nos acaban de informar hace un ratito atrás, los legisladores del Frente Amplio que estaban dispuestos a cambiar la legislación, que volver a un texto original que contemplaría nuestras dudas, o sea, nuestras dudas quedarían evacuadas y estaríamos en condiciones de votarlo. ¿Pero cuáles eran esas dudas en claro? Por ejemplo, en uno de los artículos se hablaba de compostabilidad y bioderabilidad. O sea, y de ese ahí unía dos palabras que hacían que muy pocos productos en el mundo pudiesen cumplir esa realidad. Y si no lo hacíamos de hecho, lo hacíamos por derecho a una especie de monopolio a un fabricante mundial, no a los productores o industriales uruguayos, sino a una empresa. Yo tengo por concepto estar en contra de los monopolios, no me gustan. Menos los privados todavía. Entonces, esa era la realidad. Bueno, podemos cambiar esto, se va a cambiar otro artículo, nosotros vamos a proponer otros aditivos acerca de las normas técnicas que tengan que regularlos en el proyecto de ley, y bueno, creo que con eso quedaría salvada esta ley que realmente en el espíritu de todos está aprobada. Eso está bueno, de fondo igual hay como una convivencia y una aceptación de parte de todos, ¿no? Hoy es el día mundial del medio ambiente. Hoy es el día donde reseñamos que haya que usar menos bolsas plásticas. Hoy es el día que tenemos que tomar conciencia los orientales que no podemos vivir entre la mugre. Hoy es el día, pero no podemos viajar en la ruta y ver los miles de pañales descartables de bebés usados que se tiran. No podemos convivir entre las bolsas de acá. En algún momento tenemos que empezar a cortar, y este es el espíritu de la ley, tenemos que dar garantías a todos por igual. Nosotros entendíamos que no estaban las garantías para todos. Clarísimo, muy amable. Bueno, chicas, vamos a tener que pagar las bolsas, me parece que no hay mucha chance. Va a terminar aprobándose en diputados, pero bueno, hay que esperar todavía que se tome efectivamente la decisión, ¿no? Totalmente, Daro. Creo que en realidad estamos todos a favor de cuidar el mediamento. Me parece que eso es algo que hay un consenso en la sociedad. Lo que pasa es que, como siempre sucede, es quién de alguna manera financia o quién paga el pato, digamos. Es lo que a veces nos enoja un poco a los uruguayos, ¿no? Es decir, bueno, ya dejo un montón de plata todas las semanas en el supermercado, además si me tengo que pagar las bolsas, es como que... En fin. Y me quedé con el tema de los pañales que dijo, ¿no? Ah, qué horror. Porque también volver... Sí. Qué horror. Volver a los pañales de tela. Decirle a los padres de hoy que trabajan no sé cuántas millones de horas, llegar a lavar los pañales de tela. Todo es muy caro. ¿Qué pasó, Pili, vos que sos mamás reciente? El jabón también es muy caro para lavar los pañales de tela. Hay pañales de tela ahora nuevos, que son como más fáciles, digamos, de materiales nuevos. Pero de todas maneras son cosas que, ¿sabes qué? Son de primer mundo. Hay preocupaciones de primer mundo y hay preocupaciones de esta zona del mundo. Está todo bien con el medio ambiente, hasta un lugar para mí. Y el lugar se termina cuando uno tiene que empezar a pagar un montón de cosas que no tienen ningún sentido en el consumo personal. En Salto, Salto es el primer departamento que a partir de ahora, creo que fue en abril, hay 80 comercios que se sumaron y para poder comprar lo que sea, tú pagás 2 pesos la bolsa. Hay 80 comercios en Salto que se sumaron a esta movida para que haya menos residuos de bolsas de nylon. ¿80 pesos la bolsa? No, 80 comercios saldeños que se sumaron a esta idea de que las personas tengan que pagar 2 pesos. Igual, eso no es una respuesta a largo plazo, porque tú no compras la bolsa, pero en algún lugar tenés que tirar la basura. Entonces, no agarrás esa bolsa de supermercado, pero vas a comprarte quizás una de estas grandes negras. Por eso, la pregunta es, para la basura seguramente no... Yo compraría bolsas. No te van a dar la bolsa biodegradable para la basura, que en definitiva necesita que sea así también. Mira que las biodegradables que se están planeando en esto buscan que sean resistentes para eso mismo, para que no tenga un solo uso y que sea una sola vez que lo usaste y listo y lo tiraste. Sino que pueda tener varios usos y que tú también puedas aprovecharla desde ese lugar. Así que bueno. A mí la racionalización en todo me parece genial. Siempre... Pero no, yo tendría problema de pagarlo. Sí, yo no. Definitivamente. Yo creo que sí, yo también tendría problemas porque creo que ya sabemos que nos las cobran. Entonces, si me la vas a cobrar, seguí cobrándomelo como está. Así, sin que me enteres. Y además, decotelete y esmerate en hacer la biodegradable. Te sale un pesito más, a nosotros todos los días nos sale un pesito más. Estamos en un país donde pagamos la nafta más cara del mundo, por ejemplo, y la pagamos. Dejá de cobrarme más. Es igual, esto lo van a tener que hacer las empresas que van a tener un tiempo igual cuando se promulgue y todo para poder acomodarse al sistema. Pero también es infantil creer que la empresa va a absorber ese costo. Te lo va a cobrar. Te lo va a cobrar. Te lo va a cobrar también. O sea, no piense que no te lo va a cobrar. Te lo va a cobrar. Bueno, estamos... Con nosotros, porque... Con ustedes, porque yo no tengo problema de pagar. Con nosotras. Con nosotras, con nosotras. Acá tenemos... Hay un océano en el medio. Mirá, te armo un océano ahí. Sí, mirá. Ya que me armás un océano con esto, así están nuestros océanos por todas las bolsas de nylon. Así están. Y por otras millones de cosas. Pero ¿sabes qué? Se prevé que si la situación sigue así, para 2050 va a haber más plástico en el mar que peces. Y ya está. Entonces, se va a cobrar más el otro lado de laL. Teие. Te? 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 Te. Te. Te.